Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers En el vídeo de hoy os voy a estar mostrando una Jordan Una Jordan la verdad que conmemorativas por así decirlo Son la Jordan 1 High Rebellion Air Si lo he pronunciado bien Bueno, la estoy viendo aquí a mi derecha Voy a estar entrando en profundidad de los materiales, de la historia también Como os he comentado Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo en los vídeos Dentro vídeo Y bien, aquí las tenéis Perdonad si se escucha la lluvia, está lloviendo aquí donde vivo Así que nada, es inevitable Espero que no se escuche mucho la lluvia Así que nada, aquí las tenéis Voy a empezar con la caja Que la verdad que es muy bonita Me recuerda básicamente a la caja de Jordan High Que es negra, rojo, eso sería rojo en vez de gris Entonces nada, para que la veáis un poquito de cerca Al final la temática por así decirlo Que con estas letras y tal Es la zapatilla Así que la han hecho todo Todo más Al unísono Y por dentro la verdad que está muy bonito Que te ven aquí la suela Bueno, la suela La foto de los pies de Michael Jordan supongo La verdad que está muy bonita Estas cosas, estos detalles Que al final la zapatilla te cuesta más o menos lo mismo No te cuesta 200 euros Al final no es una colaboración Entonces esto también Los detalles también cuentan bastante Entonces esto la verdad que es muy bonito Bueno, esto lo puedes utilizar a lo mejor de póster Pero bueno Como es un papel también un poquito delicado Tampoco recomiendo ponerle ni cero ni chinchetas Entonces claro Mejor dejarlo así y ya está Así que nada Voy a A ver un momentito Vale, pues al lío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A comentar Los cordones de muy buena calidad La verdad que no se te van a crear bolitas Ni se van a estropear rápidamente o fácilmente Entonces la verdad que está muy bien Yo se los quitaba Para que no sea toda la zapatilla muy oscura Y ya que la suela por ejemplo es blanca Y te vienen los cordones blancos Pues que menos que... Yo pienso que sí Yo creo que con los cordones blancos Yo creo que mucho mejor la verdad Pero bueno Ya cada uno Y ya si le quieres Si le quieres comprar unos cordones rojos Para que la X Resalte un poco más La verdad que no te digo yo que no Entonces nada La suela también Bueno, la suela no se la ha mostrado Pero bueno Muy simple la suela La verdad que bueno Típica suela Tampoco han Han hecho mucho Al final El tema de... La temática de la zapatilla Es que en el año de lanzamiento De la Jordan 1 High La liga de Estados Unidos De baloncesto De la NBA Prohibieron el tema De llevar la zapatilla Y nada Esa más o menos en la historia Básicamente En tema de... De la revolución Por así decirlo Al fin y al cabo Para mí estos son grafitis Puestos en una zapatilla Así que la verdad que... Que guay El tema de... Ahora entraré en detalles De los materiales y tal Y el tema de... De que te viene perfecta la zapatilla Ahora que lo estoy viendo Ninguna imperfección El pegamento Todo bien... Todo bien cosido La verdad que... Que es un plus Porque a veces te puede venir De fábrica mal Entonces eso es una... Es algo malo La verdad A comentar El tema de... De dentro La lengüeta De muy buena calidad La lengüeta La verdad que... De lujo Luego por dentro También de muy buena calidad No todas las Jordan 1 High Te vienen de esto de... Te vienen todo el textil De buena calidad Todo hay que decir Pero bueno Al final estás pagando lo mismo Que en una Jordan 1 High Y en este caso No es una colaboración Entonces... Pero bueno Es algo conmemorativo Así que la verdad Que es de agradecer Son todo palabras Que pone wearing Aquí Vestimenta Luego todo lo demás No sé No sé más o menos Wearing Then... No se aprecia muy bien El tema de la... De la... Bueno... Portografía De cómo la han escrito La verdad Pero bueno Solo se... Solo distingo dos palabras Lo demás ya no se ve Porque se corta básicamente No... Pero bueno Wearing Se entiende al final Lo que quieren transmitir Así que la verdad Que guay A comentar El tema de... De los materiales Muy importante A ver ¿Cómo os digo yo esto? No son malos No son malos materiales Pero claro Tampoco es algo Maravilloso No es plástico Como tal Es un decir Lo puedes ver Como plasticoso Pero... Pero no A la hora de Ponértelo Y de usarlo A diario Si no queréis usarlo A diario Pero bueno Os pongo un ejemplo Yo creo que no se va A crasear Por así decirlo No se van a formar Estas... Las típicas arrugas ¿No? Entonces Bueno La verdad que Sinceramente Yo le pongo un 8 al par Se podrían mejorar El tema de lo dicho De los materiales Porque no me parecen Tan 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 buenos Pero La verdad que no son No son muy malos Podrían haber hecho Un par normalito Y ya está Y a tomar por saco Y no es el caso La verdad Entonces está Bastante bien Esto... El tema de... Del logo de Nike Que lo veis aquí Todo al final Por así decirlo Se mimetiza con este de aquí Va con el... Aparte de que va con el mismo tono Son las mismas palabras Y luego Esto de aquí Solamente creo que es... Vale, sí Son las mismas palabras Pero en grande El monograma Correcto Sí Entonces la verdad Que está Que está bastante bien Si os gusta el par La zapatilla Yo la recomiendo Comprarla ya Porque lo más probable Es que suba O sea Ya de primeras Antes del lanzamiento Y después del lanzamiento Sigue estando al mismo precio A 250 euros Aproximadamente Depende del par O sea De tu talla En este caso Entonces Yo recomiendo Comprarla ya Porque lo más probable Es que suba Suba bastante Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo La verdad Que lo he dicho Es un par muy bonito Muy caro en este caso Obviamente no son 500 euros Pero bueno Al final Obviamente es dinero No son 170 de salida Entonces nada Pensadlo muy bien De si os renta Si os hace ilusión Así que nada Muchísimas gracias Os dejo Como siempre En la descripción En mis redes sociales Me podéis seguir Y también os animo A que Si tenéis alguna duda Me queréis comentar En los vídeos Os animo Porque yo al final Os respondo Y os leo Yo encantado La verdad Así que nada No me enrollo más Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao